¿Qué tal mi gente? Buenas noches, soy Robliño y bienvenidos a Pokémon Live Platinum Víralos. Bienvenida gente, episodio número 6 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer después de aquel episodio que pudimos llegar acá, donde yo pensaba que podíamos ser líder de gimnasio y no, porque me dijeron en los comentarios que aún me falta mucho para poder hacer la segunda medalla bueno, el segundo líder de gimnasio gente también, que pusieran mucho cuidado con Darfax porque Darfax está a nivel 27 y la líder o líder de gimnasio está a nivel 27 tengo que poner mucho cuidado con Darfax, gente que no me siga subiendo de nivel porque si no voy a estar en muchos problemas también agradecer a toda la gente que apoya la serie, de verdad, muchísimas gracias por ese increíble apoyo por sus comentarios, buena onda y si no, no, también te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de esta super serie que estamos realizando en el canal y ese de la Ranger tenemos que ir a curar a nuestro equipo de Pokémon Solana, hola Roblinio, la otra vez no pude retarte pero me apetece luchar, vamos, bien vamos a abrir contra la Ranger a ver qué Pokémon tiene, tiene tres Pokémon bien, Tortuid se despertará nuestro Soul Soul sigue durmiendo Soul, Soul, por favor Soul, despiértete, ahí está, se despierta nuestro Soul, golpea fuerte un Nidoran el Nidoran lo vamos a cambiar con nuestro Marstow pum, otro pistolita de agua, está funcionando mucho pone a Rui vamos a seguir nomás te pone a Rui golpeamos, a ver, bofoto el lodo al aguante y otra pistolita de agua de allá de Molivio perfecto perfecto mi gente que me diga es fuerte Roblinio yo tengo que que encargarme de una de una misión tú puedes disfrutar de la vida de la vista me puedo curar a mi equipo Pokémon ojo ojo que 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 mientras luchaba estaba pensando pero que Darfer tiene que repartir experiencia cuánto le queda para subir le queda mucho aún aún le queda mucho pero repartir experiencia no lo puedo pagar usar dos no, no, no casi una locura esto es malo gente cómo puedo yo evitar el repartir experiencia cómo lo hago cómo lo hago bien, vamos a investigar un poquito más acá en la ciudad me gusta ver la televisión está anunciando un videojuego están anunciando Pokémon Life Platinum un video de Roblinio gente y no hay nada más en este pueblito esta niña se quita se quita creo que me dice hay un hay un rumor que dice que el equipo va a poder estar atrás un Pokémon legendario un Pokémon legendario qué Pokémon será el de la tablilla bien, y acá ruta 406 bien, acá podemos trapar Pokémon quiero meterme un poquito más al fondo a ver qué Pokémon puede salir ultraval ojo qué pasa con la ultraval gente dónde voy pum ultraval voy para allá pum ultraval gente qué pasa vamos a pelear contra este tipo bien que quiere pelea se haga un se haga un ¿cómo es? Shomich Shomich Shormich ¿cómo es gente? nivel 24 ¿qué ataque quiere aprender? Mega Gotar viene perfecto para nosotros por el placaje un Gloom el Gloom con el Tornado no debería aguantar no debería dando mucho problema pum ahí está destrozado destrozado nivel 25 Chispa Jimmy Jimmy quiere aprender Chispa Chispa sirve bastante no puede ayudar por ojo que tengo un buen ataque con Jimmy por onda truena nomás se lo vas a quitar por onda truena ojo 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 no 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 creo que aprenda le acabo de poner que no aprendiera Chispa gente no me lo puedo creer no me lo puedo creer que sea tan habiloso Chispa hubiera sido genial para nuestro Jimmy bien vamos a meternos acá o bien ese hombre no no quiere pelear y acá será otra tipo de ruta no la misma vamos a tratar de atrapar un Pokémon acá si es que sale vamos salúm que nos sale un Pokémon bien primer Pokémon de la ruta 406 que sea bueno que sea bueno que es un CROGRON CROGRON gente CROGRON si CROGRON sí gente vamos a ver si se captura de una ultra vale 1 2 3 está capturado está capturado un CROGRON gente CROGRON vale me vale a mi bastante mod para este CROGRON se lo va a llevar se lo va a llevar Mateo RV salud también para nuestro amigo Derek Morales para nuestro 2 para es no sé si lo pronuncio bien es 2 otros 2 no sé cómo pronunciarlo amigo para Daniel y para nuestro amigo Scotter Foxy no sé si también lo pronuncio bien mira acá hay que ponerle el mote que se me olvida que se me olvida y se queda como el otro Pokémon sin mote Mateo 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 es Mateo no es Mateo ven es Meteoro gente es increíble Mateo Meteoro es increíble gente Meteoro Mete o ahí está Meteoro ahí está ese como como a ver Meteor ahí está R R V gente increíble increíble R V ahí está la R y la V pedazo de mote para Meteo Meteo es Meteor 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 Pfft 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 Diamon Pfft Diamon Peleo contra Diamon gente esto no es bueno porque no es bueno gente porque si peleo con él puede que Darfex suba a nivel 28 esto es malísimo esto es malísimo pfft estaba perdido en el maldito en el maldito pantano espero capturar Pokémon fuertes si quieres verlos Robliño a ver que Pokémon tendrá si imaginan me mata uno ahí está Diamon Diamon quiere pelear saca un Gladast me van a agotar luego lo golpeé ojo tengo que poner mucho cuidado gente tinieblas tengo que matarlo ven compre eso si compre eso soul soul lo hizo soul no me lo puedo creer que recién sea más rápido de recién que pasó gente porque fue más rápido él y yo no en todo el ataque fui yo primero y de repente me ataca primero soul soul lo que acabas de hacer soul tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que cambiar soul lo que acabas de hacer un tranqui bien vamos a mandar a a Mightyena otro Mightyena ha estado estado bien Mightyena con la intimidación el mordisco otro mordisco no lo mata eh qué Pokémon va a sacar chapote de rodo ¿quién quiere aprender chapote de rodo? bien por bofetal lodo me va a sacar un L Kid soul soul lo que es lo que se acaba de quedar soul gente bien vamos a mandar a Jimmy 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 ¿por qué Jimmy? ¿por qué? porque sí gente con la onda voltio a ver patada baja nitrocarga onda trueno bien perfecto de otra nitrocarga lo que acabamos a ese L Kid un Eevee va a sacar un Eevee vamos a mandar a nuestro L Kid último Pokémon del de Diamonds ataque rápido se paraliza y perfecto ahí está pum para la casa Diamonds no eres rival para mí todavía parece que eres más fuerte que yo claro que soy más fuerte que tú bueno la siguiente medalla me espera adiós adiós amigo mío a curar a curar a curar a curar a curar soul 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 gente es lo que se acaba de quedar soul no me lo creo lo que acaba de hacer soul gente es increíble soul voy a ir a curar tengo que ir a curar eh peleé contra este tipo estaba esperando ahí no peleé con el entrenador no me digan que tenga algo raro no 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 bien bien no tiene nada raro dar fe a nivel 28 dar fe a nivel 28 inevitable inevitable dar fe a nivel 28 comido iño comido iño bien por pantalla de humo pantalla de humo no lo estamos usando las cosas lo estamos usando bastante un gloom no peleas contra este entrenador me hace toda la pinta que te peleas con este entrenador y el otro pokemon el ultimo pokemon es no se no se un crow si peleas contra el no no me hace toda la pinta que haya peleado contra el bien no pasa nada vamonos vamonos de aca vamonos de aca vamonos bien curamos y vamos a poner a soul descansa soul descansa mighty hiena vamos a ponerlo al comienzo nuestro mighty hiena que que ha sobrevivido bastante hay que decirlo hay que decirlo se la ha sacado mighty hiena bien a ver que otro pokemon me pudo haber salido en esta ruta un mugalola un mugalola un mugalola hay que pelear contra todos estos entrenadores parece bien mordisco otro mordisco parece que lo hizo retroceder porque como no no pudo atacar pantalla de luz tengo que ir a prender pantalla de luz LX LX sería genial que evolucionaras LX en serio sería muy bueno que evolucionaras a un electabús los vamos a a formar bien la idea que después hablo y hablo mucho y no llevo ni un punto los pokemon que evolucionan a través de intercambios acá existe el cable link que lo que es el cable link se compra a través de una tienda tengo entendido el cual hace evolucionar al pokemon es como darle una piedra a un eevee para que evolucione a un joltio en este caso ese cable link sirve para el que para que sea electabús para que evolucione a un electabide el electabide nooo nivel 28 de esas alas que paso gente que acaba de pasar estaba seguro que de una pistola de agua lo mataba no 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 esto es malo esto es malo ese saldash ese saldash ese saldash mordisco lo hago de retroceder mordisco no me lo creo y cambie cambie al maitillena lo cambie no puede ser nueve vidas gente estaba haciéndolo muy bien que hizo que hizo eso me pasa para acelerar el juego no puedo evitar esa pelea dime que no que sea no puede ser no te envenenes no se envenena maitillena maitillena lo está haciendo bien maitillena ojo maitillena maitillena bueno la espora la espora no sé creo que hizo pero es dolor recurrente dime dime que no me hace sub crítico y no se despierta y no se despierta soul soul y tornado y se acaba soul tornado y se acaba no me lo puedo creer gente en que momento mataron a masto nuestro super swamper se ha ido pero lo que es ala 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 porque los bosque está encendiado gente los árboles no porque la casa la ciudad está todo en llamas creo que pasa bien parece que shayla shayla encontró la orbe en el laboratorio botánico mientras nosotros perdíamos fuego todo esto bien que me suena yo tengo que ir a examinar gente oh ash con su pikachu en serio ash con su pikachu ahí como si nada hola hola raulinhos raulinhos menos mal que estás aquí la ciudad fue atacada por unos por un momento de por un montón de miembro del equipo vapor son muchísimos y para y para colmo el líder de gimnasio y el profesor están atrapados en el laboratorio botánico tú tú ocúpate de los de ocúpate de los del laboratorio red y yo nos nos ocuparemos de los exterior bien es un buen plan es un buen plan raulinhos los únicos las únicas personas que pueden entrar al laboratorio son los del equipo a vapor así que toma un uniforme que robé póntelo bien hemos tenido el uniforme de equipo a vapor pero bueno red lo que le haces red genial cuento contigo raulinhos red y yo vamos a derrotar a los miembros exteriores del exteriores bien pero antes de eso apagaré el fuego ve llena 2 tiene un llena 2 tratar al equipo de poder del exterior red y ash contamos contigo raulinho marzo que momento marzo no me lo creo gente que un sunlash matando a un marzo que 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 ha pasado que ha pasado que no puedo a ver a mi equipo pokemon el swamper era genial hay que no lo puedo dejar en otra caja ahí si primer pokemon de la caja bien tauros no estaría nada mal siendo sincero pero queremos un crowgrom el cual también me sirve porque no tengo otro pokemon así tenemos ya un mighty llena el cual no nos sirve así que por ahora vamos a dejar a tauros ahí es que no me lo puedo creer gente en que momento perdí al marzo gente en que momento lo fui a perder bien tengo que ponerme el uniforme a ver el uniforme va por usar ay que ellos corren sin la necesidad ah si yo aprieto como que voy dando saltitos algo raro bien no pasa nada gente vamos a a dejarlo a dejarlo dentro ah eres uno miembro pasa pasa bien lo vamos a dejar acá gente mañana vamos a hacer este tema increíble increíble el marzo gente no sé en que momento lo maté en que momento acabo de matar al marzo que es lo que hizo voy a ver después el video y voy a ver que es lo que acaba de hacer que es lo que hizo bueno 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 aún nos quedan nueve vidas todavía nos quedan muchos líderes de gimnasio gente y nos quedan nueve vidas increíble gente así que bien gente nos vemos hasta aquí no olvides suscribirte darle un grandísimo like y luego continuamos con más pokemon like platinum vidalogue nos vemos